Hago esta presentación en homenaje a este señor y les quiero contar una historia Salomón y Cohen era un inmigrante en Chile nació en Macedonia, sobrevivió al holocausto y se refugió en Chile él, su hermano y su hermana su hermana quedó viuda y llegó a Chile con su pequeño hijo y ese hijo, sobrino de Salomón cumplió la labor de filio de Salomón vivieron juntos 16 años, compartieron la misma casa y 25 años compartieron escritorio después de que el sobrino se casó don Salomón se independizó vivía en un departamento solo y a los 93 años la familia, compuesta por este sobrino decidió que necesitaba a alguien que lo asistiera en sus labores domésticas la situación vivida por don Salomón este trauma vivido fue recogida en Chile en un libro sobre los sobrevivientes del holocausto que viven en Chile que es la imagen que ustedes ven ahí sobre lo que don Salomón le dijo en su minuto era tal el trauma que se prometió nunca casarse cuando cumplió 93 años la familia contrató a una cuidadora para que lo asistiera al poco tiempo y en secreto esta cuidadora contrajo matrimonio con don Salomón y al mismo tiempo logró un mandato para administrar todo el patrimonio de don Salomón con ese mandato vendió los únicos dos inmuebles que tenía su departamento y su escritorio luego prohibió el ingreso de su sobrino y toda su familia a este departamento y ahí fue donde fui contratada para que este sobrino pudiera mantener el vínculo con don Salomón recurrimos en primer lugar a los tribunales de familia ejerciendo una acción de violencia intrafamiliar que en Chile consagra la afectación patrimonial y cualquier agresión que signifique violencia psicológica gracias a esa intervención este sobrino y su familia pudieron volver a acceder al domicilio de don Salomón y a visitarlo y luego al hospital interpusimos también en los tribunales civiles una acción de interdicción por demencia buscando anular el contrato de matrimonio y el contrato de mandato finalmente también tuvimos que interponer una medida de protección en tribunales de familia sin embargo mientras estos juicios estas causas se estaban ventilando en los tribunales de familia y a menos de un año de haberse casado don Salomón murió y cuando murió la cónyuge la esposa la mujer decidió darle cristiana sepultura frente a eso recurrimos a las cortes de apelaciones en lo que se llama un recurso de protección que es para reclamar la afectación de garantías constitucionales por afectarse el derecho a la honra y a la integridad psíquica lamentablemente esa acción no prosperó porque se argumentó que esas garantías se le protegen a las personas y los muertos no son personas lamento contar una historia tan triste pero tiene que ver porque para mí este caso representa todas las situaciones de vulneración que sufren los adultos mayores los ancianos la violencia doméstica el abuso patrimonial el derecho a decidir lo que pasa post mortem la necesidad de declaración de interdicción como una medida de cuidado y de protección como en este caso respecto al contrato matrimonial y el demandado efectivamente y tal como lo decía la doctora también en Chile estamos viviendo el mismo proceso que en Brasil y que en todas las sociedades un envejecimiento apresurado la cantidad de idosos que vamos a tener en nuestras sociedades aumenta significativamente esta es la escala que muestra la situación en Chile y esta situación nos conduce a que Chile va a ser el segundo país más envejecido de América Latina en unos pocos años la pregunta es entonces si nuestros sistemas jurídicos nuestros ordenamientos jurídicos están preparados frente a esta nueva realidad de la sociedad ¿cuáles son los focos de vulneración? los sanitarios los jurídicos y los sociales mi respuesta desde la perspectiva de Chile es que los sistemas jurídicos no están preparados para responder a esta nueva realidad los procedimientos se demoran en demasía la ancianidad requiere una respuesta rápida y prioritaria los cuerpos normativos no se han adecuado a la realidad de los adultos mayores no sé cuál es la situación en Brasil pero en Chile ni siquiera la edad que considera cronológica que se considera adulto mayor idoso es la misma en los distintos cuerpos normativos en el código laboral 60 o 65 años para ejercer el cargo de juez 75 años para los beneficios sociales 60 años vale decir ni siquiera respecto de aquello tenemos uniformidad y hay otro punto muy grave que es las personas que están encargadas de evaluar si las personas ancianas están en condiciones de tomar de disponer de su patrimonio o de su situación no están capacitadas y hoy día es mucha gente la que se encuentra en situación de ancianidad el notario por ejemplo para hacer un testamento en 25 minutos tiene que darse cuenta si la persona está en capacidad o no el oficial del registro civil para poder dar lugar a que contraigan matrimonio o no lo hagan todas estas instituciones deberían modernizarse y adecuarse a la nueva realidad y entonces la pregunta es ¿por qué no hablar de un derecho a la ancianidad? si tenemos un derecho de infancia y adolescencia ¿por qué no sería lo justo que la legislación la ley el derecho los tribunales de justicia nos protejan al inicio de la vida cuando necesitamos más protección y somos más vulnerables y cuando vamos a terminar la vida que es el otro momento de gran vulnerabilidad que tenemos en la vida ¿cuáles son las novedades jurídicas en Chile? como algunos saben acá Chile es un país muy conservador y bastante atrasado en materia de derechos en familia recién desde el año 2004 tenemos divorcios y por eso esto es un gran de novedades para nosotros en el año 2002 se crea el CENAMA Servicio Nacional del Adulto Mayor organismo autónomo encargado de coordinar todas las distintas áreas gubernamentales para cumplir los estándares necesarios en materia de tercera edad en el año 2004 junto con la creación de la nueva ley de matrimonio civil y el divorcio se crean los nuevos tribunales de familia con un sistema oral más efectivo y más rápido que también consignan un procedimiento rapidísimo o de urgencia para medidas de protección que también se pueden impetrar en favor de los ancianos en el año 2005 la ley de violencia intrafamiliar y aquí hay un elemento interesante que entiendo ustedes también tienen consagrado que más allá del maltrato físico y psicológico en el caso del adulto mayor se considera el maltrato patrimonial que quiere decir que forzar a un adulto a celebrar determinados actos en detrimento de su calidad de vida o de su propio patrimonio y finalmente el año 2017 se crea el delito al delito de maltrato corporal y habitual se suma un delito por trato degradante y tiene una pena mayor cuando la víctima es un adulto mayor y cuando el victimario también tiene el deber de cuidado y de protección respecto de ese adulto finalmente y me hago cargo de la ponencia para la cual me encargaron de estar hoy las herramientas de derecho internacional si bien la declaración de derechos humanos ya hablaba algo de la vejez y también algo lo consagra el pacto de San José de Costa Rica muy expresamente tenemos la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores del año 2015 que entre los países que la suscriben están Chile y Brasil y es muy interesante que este esta convención tiene fuerza obligatoria y es exigible en la legislación y en las judicaturas internas pero muy pocas veces al menos en Chile la usamos directamente para solicitar la protección de los ancianos asimismo tenemos las reglas de Basilea sobre acceso a la justicia porque si hay algo relevante para evitar la vulneración de los derechos de los adultos mayores es que tengan un acceso efectivo a la justicia y al menos en Chile hay un servicio de asistencia gratuita para todo aquel que no puede pagar un abogado y esa corporación de asistencia judicial se ha modernizado o está cumpliendo o intentando cumplir con las normas de Basilea respecto del acceso a la justicia cosas muy simples darle una atención prioritaria al adulto mayor establecer en los consultorios de asistencia jurídica verificar que no haya obstáculos físicos para que puedan acceder y un elemento que me parece muy relevante cuando el anciano acude en busca de asesoría jurídica acompañado con otra persona se le indica al abogado que tiene que obligatoriamente hacer primero una reunión a solas con ese adulto mayor para evitar las posibles influencias respecto de las disposiciones particularmente patrimoniales finalmente pareciera que nos gusta todo lo viejo nos gusta la vieja madera para arder el viejo vino para beber los viejos amigos en quien confiar los viejos autores para leer pero pareciera que no nos gustan tanto las viejas personas muchas gracias que no nos gustan